La situación es, el asunto de Galicia está trabajando, la oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña y el Gobierno Central pues acaba de aparecer. No es cierto, la primera comunicación oficial del Gobierno Central que es el que tiene conocimiento a través de salvamento marítimo de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero. Ayer, 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición, ayer 7 de enero, hombre, si nos avisaron desde el 20, esa llamada el 7 de enero, y también le pedí información, es que no tenemos información, es que la información la tienen ellos y me dijo que le iba a preguntar y me la iba a dar, todavía no me la daban, pasaron 24 horas.